Muy buenas a todos, soy GroninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso al segundo vuestro summon y no me voy a entretener nada más Si os gustan este tipo de vídeos, dejad un pedazo de like y un pedazo de suscripción que yo la vea Que yo la vea chicos, porque de verdad estoy muy emocionado y estoy grabando esto de seguido Porque es que ha sido increíble el anterior vuestros summons Y si no lo habéis visto, id a verlo ya de ya, porque es que es de locos Sin más de gracia vamos a darle caña ya de ya al vídeo, recuerdo que tenéis discos redes sociales porque abajo en la descripción Si queréis que tire vuestro summon, comentádmelo por redes sociales Y vamos a darle caña ya de ya al vídeo Vamos con la primera multi, primera multi, así, así, insta, insta Seguramente, ya os digo, estaba diciendo en el anterior vídeo que seguramente me iba a atropellar un camión O me iba a atropellar algo al día siguiente Porque no es normal la suerte que ha tenido en las 300 primeras diamantes, la verdad Vale, el demonio, es que no perdemos tío, es que va a salir un SSR O sea, ¿sabéis cuántos, en cuántas, en cuántas multis no ha salido un SSR en el vídeo anterior? ¿Sabéis en cuántas? SSR Voy a morir O sea, iba a decir, ¿sabéis en cuántas multis no ha salido un SSR en el vídeo anterior? En sólo dos multis, de 300 diamantes en sólo dos multis Chicos Eh... Yo qué sé, poned en favoritos vuestro vídeo preferido o algo O petad este tipo de vídeo a tope de likes Porque lo mismo, en cuanto menos me lo espere, me pasa una pisonadora por encima O sea... Es increíble lo que le estoy sacando a este suscriptor, ¿eh? O lo increíble que me quiere, o lo mucho... ¿Sabéis lo que es increíble? Lo mucho que me quiere el banner de Diane Me recuerda al banner de Bandel... Estarosa Banner de Estarosa, sí Eh... Me recuerda al banner de... Al banner de Bandel Purgatorio La verdad, el banner de Bandel Purgatorio fue increíble Fue increíble, me lo saqué 6 de 6 Esquip rojo, ramita Se esquipea Vale, nada No ha salido nada Estas son las... El tipo de multis normal Que no salga nada, tal A ver, que muy bien por el suscriptor Pero... Que hay un 4% de ese... Joder Joder Pecado asegurado Eh... Full contact Mi madre montando en bici con un loro Y... Me cago en Dios ¿Qué cojones? Falta que salga un Marsupirami aquí, ¿sabes? Me cago en Dios Prepárate en SSR Bueno Claro, es esto lo que está dando suerte Lo que tengo aquí Claro Claro, chicos La tenía metida en el culo Esto como lo que dicen, ¿no? El dicho de... 2 SSR Eh... Eh... Esto es lo que dicen, ¿no? De... De una flor en el culo Pues yo tengo metida una espada por el culo A ver, suena muy mal, pero... Pero tengo una espada metida por el culo A ver Meliodas Chicos, que la tengo aquí Tranquilos Como me voy a meter esto por el culo Me saldría por la boca Eh... Queda un SSR Queda un SSR Queda un SSR Y si es bien, me lo meto por el culo En directo Ahora mismo En real life En real life Me la meto por el culo Eh, ni nada más, ni nada menos que... Mono Uy, uy, uy No Netmarvel no quiere que me eliminen el canal Netmarvel no quiere que me meta un strike Gracias Gracias de Marvel A ver A ver Ha estado gracioso, la verdad Uh-huh Uh-huh Verás Verás Full conta, tío ¿Pero esto qué es? Preparate en SSR Ay, ganamos Yo tengo miedo ya A ver El suscriptor me ha dicho que le escoja a The One al final Si sale un The One más por el camino Lo mismo es que lo tiene 6 de 6 No sé cuánto lo tendrá Pero Se lo miraré Seguramente le miraré la cuenta ahora un momento Porque es que A ver si le vamos a escoger el festival que no es Sabemos que Si The One lo conseguimos 6 de 6 Diane Yo creo que Diane, ¿no? Así que Vale Ahora sacamos a Diane 6 de 6 A King 6 de 6 A The One 6 de 6 A Van 6 de 6 Y yo me tiro por un puente O sea, literalmente La suerte me coge de la cabeza como a los Miss Esto Que agarran de la cabeza y me hace Y me tira por un puente La verdad Así que Ni nada más ni nada menos que King Me la voy a meter por el culo Me cago Esto es increíble, tío Esto es increíble Se está petando la cuenta de este suscriptor De locos Bueno Bueno Skip Diane Pero el azul Pero el azul Retrol 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 Retro 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 Joder Es que Me va a dar Me va a dar un infarto Es que me va a dar un puto infarto Joder Que 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 adrenalina, ¿no? Que 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 Como no perdemos, tío Como no perdemos No perdemos ni una vez Es increíble Es que vamos Voy a tirar yo ahora una multi en mi cuenta A ver si me sale King Y lo tengo 6 de 6 Y Diane Y me la meto por el culo El martillo Joder Tengo miedo Vale Es que me da miedo, ¿sabéis? O sea Que Que está guay Porque que está guay Obviamente Pero esto Que es O sea Madre mía Cruel San No voy a decir nada Porque me duele la garganta Y porque Ya os digo Nightmarvel Quiere que me meta la espada Por el culo Y Bueno Aquí está Scanner Vamos a hacer un comentario Increíblemente normal Y voy a hacerlo Porque seguramente Dentro de 30 segundos O menos Vaya a tener que pegar Un grito de la hostia O dos Porque serán dos SSRs Ahora es cuando son tres ¡Tres! 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 ¡Ah! Vale Mono ¡Uh! Hay un pegado Ahí Es Tarmiel ¡Uh! 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 Me va a atropellar un camión ¿Sabéis? La chica esta de anime de... De los zombies Que sale de la casa autocontenta ¡Ja, ja, 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 ja! Y de repente le atropella un camión Yo mañana O sea Es Diane Diane Es la Diane De la historia Es que Bueno, le hemos sacado un nuevo personaje Que ni siquiera la tengo en mi cuenta Y es mono Me tapo Me tapo ¿Qué haces cuando tienes frío? Me tapo ¿Qué hace Caterpie cuando tienes frío? Me tapo Ahora si está bien contado ¡Ay! Dos últimas multis Skip rojo Ramita Ugu Semidemonio No perdemos Hay un SSR Hay un SSR Hay un SSR Lo sabe mi prima Mi padre Mi abuela Y... Y... Y mi tatarabuela Que... Que a saber dónde coño está Pero... Skip No hay nada ¿Cuántos festivales hemos sacado? Uno, ¿no? Pero no es el mero hecho Bueno, espérate que queda una última multi Y le he asegurado No es el mero hecho De los festivales que hayamos sacado Sino... Sino la cantidad insana de SSRs que hemos sacado Pero insana, ¿eh? Es insana la cantidad de SSRs Vale, si ahora sale The One Le vamos a registrar un poco la cuenta, ¿vale? A ver, tipo que... A ver, porque es que si no Va a tener un The One 7 de 6 Y creo que no le va a hacer gracia Si es que lo tiene el 6 de 6 Con el que toque Y ahora es como... Ahora es cuando sale The One Y me levanto de la silla Y me doy cabezazos ¿Veis el cristal de la puerta esa? Bueno Lo veis que bonito está, ¿no? Mira que bonito Puede que luego no haya que estar Eh... Vale Vale El asegurado es... Ni nada más, ni nada menos ¡¿Qué?! Arturo Excalibur La verdad es que me ha sorprendido Me ha sorprendido que no sea un festival ¿Qué queréis que os diga? Después de tanto festival Metidos por el culo ¿Cómo no me voy a sorprender? Quedan 300 diamantes más Y lo mismo se me aparece el demonio aquí Y me dice ¡Vengo a por tu alma! ¿Sabes? Así que... Ya os digo Si no grabo vídeo en una semana O no me volvéis a ver el pelo La razón ha sido este banner Así que chicos En fin Espero que os haya gustado el vídeo Podéis dejarme un pedazo de like Un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Espero que os haya entretenido Gustado Y de más el vídeo Claro que sí Si queréis que tire vuestra sub No tenéis Discord Redes sociales Sobre todo redes sociales Para decirmelo por aquí abajo en la descripción Nada Activad la campanita Ese pedazo de like Por esas multis Ese pedazo de suscripción Por estas multis Que lo mismo vendo mi alma O bueno No la he vendido Pero creo que me la van a robar O un órgano Yo que sé Que me dan Lo mismo Creo que en el Marvel El muñequito este El dinosaurio amarillo Creo que me lo tragué comiendo antes Y me está robando los órganos O algo O sea no lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado chicos Sin más dirección Un saludito Like, suscribíos Y nos vemos En un siguiente vídeo más De Seven Delicious Que eran Un saludito Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!